Y Alovis Aqua, colágeno hidrolisado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría, y Micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la noventa y dos punto nueve, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñelillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Jerco Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Son las siete de la mañana en punto y acá arranca el tren programático en Radio La Clave. Somos Metrópolis AM, la primera emisión de tres diarias de lunes a viernes que tenemos acá en Radio La Clave y todas nuestras plataformas. Te damos la bienvenida, así que te sumas a la sintonía este día, jueves 26 de septiembre. Tenemos mucho contenido para compartir con todos ustedes. Entonces, mañana habrá nómina de la selección chilena para la doble fecha clasificatoria. Te vamos a contar el presente de algunos chilenos que están repartidos por el mundo. Se terminó de jugar la fecha 25 el día de ayer. Hay un récord histórico. Hay equipos complicados, otros que requieran más. La U que toma distancia de Colo-Colo, de Colo-Colo. También te vamos a hablar que ya se focaliza en los desafíos inmediatos que tienen que ver con el Campeonato Nacional. Saludo de inmediato al Capitán Jesús Yannis, que está a cargo de la nave. ¿Cómo le va, Capitán? Gracias por estar ahí. Gusto saludarte. Como siempre, un placer estar en tus manos, querido amigo. Y, bueno, ya les dije, ¿no? Nos pueden ver o ir a escuchar en otras distintas plataformas. Señal de aire, canal de YouTube, Facebook, X, en Twitch. Ahí estamos, ¿no? Me voy a ir de inmediato a Río de Janeiro para saludar al flaco José Tomás Fernández, con quien hoy día vamos a estar compartiendo esta hora de programa con lo que dejó también anoche la jornada de Copa Libertadores. Dos partidazos de esos que van a quedar grabados en la memoria y con el campeón vigente fuera, José Tomás. ¿Qué tal, Cris? Abrazo grande para ti y para ayer que para la gente que nos acompaña en esta edición de día jueves aquí en Radio La Clave. Sí, jornada linda de Copa Libertadores. Atlético Mineiro en Belo Horizonte terminó eliminando a Fluminense con Eduardo Vargas en el banco de suplentes y se va a enfrentar a River Plate que cuenta con Paulo Díaz en sus filas. Así que al menos ya tenemos asegurado un chileno en la final. Y por el otro lado Botafogo que eliminó dramáticamente en penales a Sao Paulo que luchó, que lo intentó, pero que no pudo. Y queda a la espera a ver de lo que ocurre hoy en Montevideo entre Peñarol y Flamengo. Recordar que el equipo uruguayo tiene la ventaja. Y para hoy me contaban durante la semana que Erick Pulgar debería por primera vez desde que agarró puesto de titular en Flamengo perder dicho espacio en el once de tita. Así que vamos a ver si se confirma o no lo que ocurre con Erick Pulgar que bueno, está suspendido para el partido con Brasil pero es uno de los fijos en la nómina de Ricardo Gareca para octubre. Saludo también a mi querido amigo Yerco Ávila, especialista, un capo en el polideportivo y también uno de las voces de este Metrópolis AM. ¿Cómo te va querido? ¿Cómo estás Chris? Un gusto saludarte como siempre a esta hora de la mañana por acá sufriendo mucho con la maldita primavera. No puedo dar la solución al tema, con la alergia. Sufriendo bastante pero muy contento con la Copa Libertadores. Entonces anoche unos partidos realmente espectaculares. Triste por la gente que no los pudo ver, realmente memorables. Ambos encuentros que decía el flaco y también con mucha actividad para los chilenos en el polideportivo para esta semana y ya pensando en el fin de semana. Bien, ahí está la presentación de las dos voces estelares que el día de hoy estarán comentando las distintas situaciones, tópicos y noticias que hemos preparado para todas y para todos ustedes. Pero antes de entrar en el materia y en el desarrollo, siempre es bueno escuchar este consejo que te traemos junto a micasino.com. Micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Buenas cuotas, apuestas simples, apuestas combinadas para que siempre puedas ganar más dinero. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y micasino.com te va a estar igualando ese primer depósito con un tope de 150 mil pesos. Y ahí arranca tu aventura. Y el día de hoy sigue la acción a nivel internacional. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se toman esta propuesta de micasino.com. Peñarol recibe a Flamengo. En Asunción gana Peñarol. Y en la Sudamericana, Cruzeiro de Brasil recibe a Libertad. Gana Libertad. Racing de Argentina enfrenta a Atlético Paranense. Gana Racing y además el Atlético Paranense anotará primero. Jugamos estos partidos de Libertadores y Sudamericana. Y si logramos acertar, estaríamos cobrando un millón novecientos catorce mil pesos. Así es que tú, sí, tú, no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Los títulos más importantes del día. Metrópolis. La Universidad Católica goleó a Copiapó tras arrancar perdiendo. Y lo más importante es que Fernando Sanpedria alcanzó a Rodrigo Hernán Barrera como el máximo artillero histórico del club. Tras el partido, oh, profesor Tiago Núñez anunció que está muy cerca de renovar su vínculo con la Católica. Por su parte, O'Higgins provocó la primera caída del Coto Sierra venciendo a la Unión Española en Santa Laura. Audax le ganó un partido complejo a Cobresal. Los itálicos respiran en la tabla de colocaciones. Mientras que de cara a la final del campeonato, Colo Colo está a diez puntos de la U con trece juegos pendientes. A nivel internacional, los chilenos Víctor Dávila fue héroe en el título del América sobre el Columbus Crew en la Copa Campeones de Norteamérica, donde además juega Diego Valdés y Gorlisnovsky. No vio acción porque está lesionado. Mientras que en Europa League anotó Darío Osorio un golazo por el Milan. Y uno dice, ¿cómo andan tan bien en sus equipos? Y en la selección son una lágrima. Bueno, además, te estaremos contando el presente de los chilenos que están repartidos por el mundo. Maripán, Damián Pizarro, Sierra Alta, Alexis Sánchez y otros más. En Libertadores lo adelantaba el flaco, el Atlético Mineiro, le remontó la serie al Fluminense y es semifinalista de la Copa Libertadores. ¿El futuro de Eduardo Vargas? ¿Ustedes saben qué va a pasar? Bueno, el flaco tiene información de primera fuente. Saba Paulo quedó fuera ante el Botafogo en un partido emocionante que se definió mediante lanzamientos penales. Y en el polideportivo, mi querido Yerco, hoy día nos trae todo lo que está pasando con los chilenos que debutan en Asia y el vóleybol que comienza el día de hoy, el sudamericano de vóleybol. El piso en Osorno. Yerco, querido, la gente, la comunidad, tu público, quiere escuchar este polideportivo donde hablamos de tenis y también de este sudamericano de vóley que arranca el día de hoy en Osorno y que usted, por la pantalla del CDO, lo va a estar relatando, amigo. Dele. Sí, claro. Bueno, comenzando con el tenis, con la gira asiática que están realizando nuestros representantes. Primero con Alejandro Tavilo, que lamentablemente quedó eliminado del ATP 500 de Tokio, un torneo bastante exigente y que en el cuadro le tocó en el primer duelo ante el danés Julguer Rund, que se lo terminó quedando por 6 a 2, 7 a 5 y 6 a 4, respectivamente. El sexto sembrado de este torneo para eliminar al chileno que recordemos venía de disputar la Labor Cup en Berlín. Y también malas noticias recientes. Justamente acaba de terminar el partido de Nicolás Jarry que estaba debutando en el China Open, en la ATP 500 de Beijing, y le había tocado complicado porque tenía que enfrentar al número uno del mundo. Yannick Sinner, el italiano, que se lo terminó quedando en tres sets, 6 a 4 fue para el chileno en el primero, y después en el segundo y tercero respectivamente fue 6 a 3 y 6 a 1 para Yannick Sinner y que de esta manera ambos chilenos lamentablemente quedaron eliminados en la primera ronda. Eso por parte del tenis y también tengo que dejar una invitación especial para toda la gente que nos escucha porque comenzó el sudamericano de voleibol piso femenino en Osorno, en esa linda ciudad de la leche y de la carne y que está ahora siendo escenario de este torneo sudamericano de voleibol piso femenino en la categoría sub-21. Ayer debutó Chile, lamentablemente cayó ante Argentina por 3 a 0, pero queda mucho paño por cortar todavía y tengo que dejar a él a la invitación Cris y Flaco porque afortunadamente puedo relatar este torneo, así que ando con la voz un poquito ahí tomada con tantas emociones en este campeonato y que se va a estar extendiendo hasta el día domingo. Realmente está muy, pero muy entretenido este certamen en la linda ciudad de Osorno. Estaremos pendientes entonces de aquello. Bueno, partamos por... Vamos a hablar del campeonato, vamos a hablar del récord de San Pedro y del buen triunfo de la Católica, de lo que pasó en Santa Laura con O'Higgins y la Unión, lo que pasó en el Norte con el Audax que respira y lo que se viene para Colo-Colo y el momento de la U. No se apuren, muchachos, pero mañana hay nómina. Vamos a empezar a adelantar un poquito, no la nómina, porque no la tenemos, porque la tiene que hacer pública el Tere Careca mañana en una conferencia de prensa que además ayer se juntó con Pablo Milad. No sé para qué, pero si Milad... No sé qué soluciones o respuestas te puede ofrecer un dirigente tan malo como este. Pero, bueno, hubo reunión y mañana habrá convocatoria. Antes de eso, una pequeña pasada, muchachos, con lo que fue... Ayer se estaba jugando en paralelo a la Católica y estaba jugando el Atlético Mineiro, entonces estábamos un poquito a dos bandas, pero lo que pasó con el Mineiro y Fluminense y el Sao Paulo, Botafogo, dos partidazos realmente espectaculares. El Atlético Mineiro lo ganó por 2 a 0 sobre el final del partido y en la otra llave, un gol de Caleri, lo convierte en héroe para llevar la serie a los penales y el mismo Caleri se convirtió en villano mandando la pelota fuera a la definición por penales donde fue mucho más efectivo. El equipo de Botafogo estábamos conversando con el flaco y dijimos, Botafogo se le fue un penal y lamentablemente sobre el final, en el quinto, lo hierra otra vez el Sao Paulo y se queda afuera, pero independientemente de aquellos, de estos detalles, qué tremendos partidos de ayer, ayer coparto contigo. Sí, tremendo, la verdad que esto es la Copa Libertadores, estos son los partidos de Copa Libertadores que uno quiere ver que se queda hasta tarde viéndolo, el de ayer justamente también terminó bastante tarde con ese resultado y que terminó en penales, ¿no? a favor del equipo de Sao Paulo. Yo escuchaba por ejemplo al flaco hablar en la previa de este partido y siento que también dio en el clavo respecto a lo que iba a ser el duelo de Botafogo que, a ver, según lo que yo vi en los primeros minutos un elenco de Río de Janeiro que estaba mostrando realmente un juego espectacular, un funcionamiento digno de ver en la Copa Libertadores y que sacó ventaja en el minuto 15 de juego, ¿no? para poder tomar una pequeña pequeño adelantamiento en el marcador pero después se te vino Sao Paulo con todo que adelantó sus líneas no era fácil para Botafogo poder aguantar la pelota con esta presión realmente incesante por parte del equipo de Sao Paulo y un Jonathan Caleri que pasó de villano a héroe y después de héroe a villano como tú lo decías con un gol que se perdió muy cercano al arco después empata el partido con un golazo de cabeza y en la definición lamentablemente termina perdiéndose el penal un partido propio de Copa Libertadores realmente muy pero muy emocionante ya está Carlos del equipo de Río de Janeiro que yo creo que es un firme candidato para poder pelear el título en esta edición de hecho Flaco ya hay una pareja lista ¿no? de semifinales de Copa Libertadores River Plate va a enfrentar a la a la al Atlético Mineiro es decir ¿habrá un chileno en la final? ¿puede ser Pablo Díaz o Eduardo Vargas que está bien poco considerado José Tomás Fernández hasta Buruaga? Sí, bueno siempre es importante tener un chileno disputando disputando finales sabemos que muchos quedaron con algún resquemor con Pablo Díaz después de lo sucedido frente a Bolivia y frente a Colo-Colo porque digamos que no jugó muy bien por la selección y después por River termina siendo punto alto frente a los Alvos termina siendo punto alto en el superclásico con Boca Juniors titularísimo en este River de Marcelo Gallardo que vamos a ver si es que puede llegar a otra final de Libertadores se va a topar con un Atlético Mineiro que la verdad a lo largo del año le ha costado mucho ser regular te diría que el último periodo donde realmente logró tener una secuencia de partidos buenos fue en abril y principio de mayo que contó con Eduardo Vargas bien activo por decirlo de alguna manera pero en los últimos meses ha estado entre una victoria dos victorias alguna caída fea algún empate feo siempre se termina cayendo con algún equipo que aparentemente no le debería dar problema no venía tan bien últimamente para ser muy muy honesto eso es lo que a mí me hacía dudar de que pudieran clasificar o sea no sé el equipo venía de haber empatado en la copa con Sao Paulo había perdido 3-0 con Bahía había perdido con Fluminense y el fin de semana se recupera ganándole con algunos jugadores de alternativa a Bragantino y ayer yo creo que es uno de sus mejores partidos de la temporada o sea fue superior a Fluminense desde el primer minuto tuvo la opción del penal a los 5 que Hulk termina pateando y Fabio este portero ya de 43 años que es de los ojo que llega a jugar la próxima Libertadores y es muy probable que se transforme en el futbolista con más partidos en dicha competencia pero es muy complejo porque el equipo está casi en zona de descenso entonces es muy difícil que Fluminense alcance a jugar una próxima Copa Libertadoras al menos en 2025 y ya con la edad que tiene Fabio se le puede complicar pero bueno lo pudo anotar pudo anotar a los 5 minutos tapó un penal esa suerte empieza a llegar en el comienzo del segundo tiempo y lo que son las cosas porque Deiverson que es el que termina siendo la figura del partido en condiciones normales no hubiese ingresado él ingresa al 44 por la lesión de Bernard pero honestamente si es que si es que el ex Shakhtar no se lesionaba Deiverson seguramente hubiese sido una opción para el minuto 70 80 pero bueno termina ingresando justo antes del fin del primer tiempo y a los 5 minutos del segundo termina acertando ese cabezazo de Guillermo Arana que hay que tenerle un ojo porque está siendo seleccionado nacional con Brasil y seguramente va a aparecer en octubre fue muy bien tiró como 20 centros ayer pero constantemente pasando y el cabezazo de Deiverson creo que alcanza a tocar en Thiago Silva y se clava en un ángulo me llama la atención que un técnico de experiencia como Mano Meneses no haya reaccionado al entretiempo sabiendo que su equipo había sido superado los primeros 45 minutos y tampoco ese cambio muy muy considerables después del 1-0 se pierde Paulinho un gol tuvimos hartos goles perdidos en área chica ayer se pierde un gol bastante goles tremendo y sobre el final Deiverson después de un cruzamiento de Hull termina marcando el 2-0 la verdad sin reacción el equipo de Fluminense superado del primer minuto al 90 la buena noticia es que Eduardo Vargas superó su lesión en la pantorrilla izquierda que lo había mantenido en el estado de cuatro partidos tuvo un entrenamiento tuvo el entrenamiento el día martes así que era poco probable que jugara pero hay una mala noticia con Eduardo Vargas Cris cuéntala graben a mí no a mí ya me la venían contando hace bastante rato ya desde noviembre del año pasado que lo veníamos hablando que lo iban a culminar a salir al Atlético Mineiro él siempre decidió por quedarse por una cuestión familiar en marzo estuvo todo acordado entre los clubes para que fuera fortaleza pero él echó el negocio por la borda porque quería seguir en Atlético Mineiro en abril en abril mayo tuvo un buen un buen periodo donde anotó goles asistencia fue importante ha sumado minutos no tantos y una información que ya veníamos hablando un poquito pero que me la terminan de confirmar la semana pasada cuando vino Atlético Mineiro a Río es que no va a continuar Eduardo Vargas en el galo ¿ya? Esa es la noticia no continúa se especula mucho en Brasil de de que Eduardo Vargas podría no, acá se dice dice llanamente que Vargas ya propuso Vargas ya propuso ganar en cuanto a metas en cuanto a minutos jugados y no generarle un perjuicio económico al club a mí me descartan que se haya acercado me descartan que hayan que estén en conversaciones con sus con sus agentes porque la decisión en Atlético Mineiro está tomada y es que no continúe en en el club ¿ya? sería muy extraño o sea tendría que ser tendría que ser goles todos los partidos prácticamente para que Atlético Mineiro diga oye no va a pasar no va a pasar no va a seguir no va a seguir no va a seguir no va a seguir y bueno veremos cuál termina siendo su próximo destino hoy Yerco brevemente jugarán en Montevideo Uruguay Peñarol que le va a ganar a Flamenco como decía el flaco sin Eric Pulgar en otro en otro partidazo que va a definir al rival de de Botafogo ¿no? Uff qué equipo el de Peñarol qué equipo el de Peñarol siento que es un candidato también firme a pasar en esta llave y por supuesto que Flamengo con toda la historia con el escudo con la impronta que significa te puede mostrar algo pero creo que en cuanto al funcionamiento como tal y si hablamos de que se va a jugar en Montevideo creo que Peñarol tiene el sartén por el mango en esta en esta llave decía el flaco por ahí que Pulgar no va a ser tan protagonista en este duelo lo que de alguna manera también refleja la confianza que tiene el elenco para él justamente en este tipo de partidos la importancia que tiene la Copa Libertadores para Flamengo y que como bien sabemos terminó perdiendo por uno a cero en el duelo de ida yo jugaría mis cartas por Peñarol ah no quiero toco madera toco madera pero me gusta este equipo de Peñarol es bien aguerrido y siento que funciona bien dentro de la calle Flaco mañana inómina mañana inómina de la selección sabemos que hay bajas importantes como la de Catalán la suspensión de Pablo Díaz la de Catalán por lesión por supuesto que no está Lichnowski que no pudo jugar ayer por el América en un nuevo título del equipo mexicano con gol de Víctor Dávila con presencia de Diego Valdés y además en Europa ¿no? ¿qué pasa con Damián Pizarro con Alexis Sánchez? tú tienes información también de Kusevich y además de te decía yo Alexis ah Guillermo Maripán flaquito yo sé que te esmeraste en buscar toda la información y comentarla para la comunidad sí bueno para cerrar respecto de la de la Libertadores hoy a mí lo que me comentaban es que los primeros días de esta semana Pulgar no entrenó como titular el fin de semana Flamengo dejó 12 futbolistas en Río viajó a Porto Alegre perdió con Gremio 3-2 y dentro de esos 12 estaba Pulgar pero fue muy criticado la semana pasada y por primera vez desde que comenzó a ser titular recordemos comenzó a ser titular con San Paoli el año pasado hace más de un año claro la primera vez recibió críticas por parte de la hinchada y por primera vez podríamos decir que por decisión técnica va a perder la titularidad por una cuestión de rendimiento y era lo que sostenía finalmente a Pulgar en la selección lo que hacía por su club no precisamente por la roja así que bueno vamos a ver qué ocurre pero tengo entendido que hoy para hoy la noche al menos Tite debería optar por Leo Ortiz como volante defensivo que es un saguero central ya reconvertido en esa posición y que lo termina convenciendo aparentemente yo tampoco tal como Hierco no le veo muchas opciones a Flamengo en Montevideo tiene muchas bajas a ver con los futbolistas que están en el extranjero yo tengo entendido que desde la roja desde el cuerpo técnico de Ricardo Gareca estaban muy preocupados por la situación de Sierra Alta que el fin de semana salió lesionado a los 10 minutos en el partido en el que el Watford perdió contra el Norwich City donde Marcelino Núñez convirtió el tercer gol en un partido que terminó 4-1 a favor del ex volante de la Católica es una lesión que no es de cuidado pero igualmente no estuvo en la eliminación del Watford en la Copa de la Liga frente al Manchester City el día martes lástima porque son los partidos donde nos gusta ver a los chilenos que debería retornar este fin de semana se supone o la próxima semana pero que no debería ser impedimento para que esté en la próxima nómina recordemos que ante la lesión de Lichnovski ante la suspensión y lesión de Catalán y ante la suspensión de Paulo Díaz frente a Brasil Sierra Alta debería ser uno de los nombres que acompañan Guillermo Maripán y Benjamín Kusevich dos que están jugando Maripán lo hizo el fin de semana debutó y también jugó el martes en la eliminación del Torino con el Empoli en la Copa Italia jugó los 90 minutos como salido central en línea de 3 y Kusevich viene siendo titular habitual en Fortaleza Voivoda no lo utiliza el otro día utiliza una dupla de centrales suplente en Copa Sudamericana donde Fortaleza pierde 3-0 con Corinthians y es eliminado en cuartos de final le quedan dos partidos a Fortaleza antes de la fecha FIFA y se espera que Kusevich sea titular lo que nos decían es que por el rango de defensa debería ser Kusevich Maripán la defensa frente a Brasil como te mencioné Maripán y la Copa Italia llamó la atención que ayer jugó Luminese con la Salernitana el equipo de ganó ganó tengo entendido Flaco ganó sí contra el equipo de Diego Valencia fue 3-1 a favor de Luminese Sánchez no estuvo por lesión y llamó la atención porque el otro día Damián Pizarro estuvo citado por la liga pero en Copa no estuvo citado ya tampoco estuvo citado Diego Valencia ¿estará en la nómina o no Pizarro Flaco Damián uff es complejo porque no ha sumado minutos no ha jugado bueno jugó una mixta hay una necesidad también que que por ahí lo hace lo hace pensar en él vaya a saber uno vaya a saber uno te puse te puse en problemas José Tomás es que hay tanta falta de gol Cris que no me extraña quizás hay puestos donde futbolistas que no están sumando minutos te diría no imposible que lo llame pero hoy tenemos tantos problemas de cara al gol que capaz por ahí se lo se lo piensa es verdad bueno lo de Alexis es un poquito extraño porque por ahí en sus redes sociales publica estamos listos para volver y bla 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 pero el técnico hablaba el día de ayer en la previa de este partido o en o en días anteriores y decía que los plazos se van a ir extendiendo o sea Alexis no va a estar mañana pero lo que nos preocupa es cuando va a volver a competir Yerko si debe ser una de las lesiones más serias que tiene Alexis a ver a lo largo de su de su extensa carrera y hay que tomársela como tal creo que así más o menos es la línea y lo que quiere Alexis en esta recuperación no va a estar justamente en esta fecha de octubre y podamos que pueda retomar esa consistencia competitiva de que pueda tener fútbol de que pueda tener fútbol ya con miras al último tramo de la temporada y para la roja que sin duda sigue siendo un agente muy importante ahora me gustaría ver cómo cómo plantearía el equipo Gareca teniendo a Alexis Sánchez esto ya es futurología sin tenerlo sin digamos tener esa opción para poder considerarlo en esta fecha también es una tarea interesante para Ricardo Gareca sobre cuál van a ser las variantes ofensivas con miras a los partidos con Brasil y Colombia vamos a seguir viendo a Osorio y Dávila digamos como esos socios que no han funcionado realmente para el día viernes donde va a haber una nómina donde ya se reunió Ricardo Gareca con Pablo Milad en la ANFP hay que ver es mal esa reunión te cabe mal me parece Cris te cabe mal Pablo Milad me parece no 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 es una cuestión de que te caiga bien o te caiga mal encuentro que es un dirigente limitado 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 no sabía administrar la industria tiene el fútbol chileno por el suelo responde antojadizamente eludió la responsabilidad en el caso de este delincuente llamado Barrista no 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 mala reunión oye respecto a lo que decía Yerco Dávila y Osorio han sido fijos para Gareca y los dos además terminan convirtiendo en estos últimos días Dávila lo hizo ayer en la Leagues Cup sí po y un plazo también arranca en la mitad de la cancha y mano a mano y termina marchando de hecho América empata 1-1 sigue jugando Diego Valdés y tanto Valdés como Dávila patean en en los penales de hecho Valdés agarra la responsabilidad patear el primero y terminan siendo campeones de esta de esta Leagues Cup que el año pasado la ganó el Inter Miami de Messi es una copa entre mexicanos y estadounidenses una copita media inventada pero siempre es importante sumar títulos y Osorio también anota anota en Europa League un golazo un golazo un golazo lo único que espero es que tiene un cambio de frente extraordinario controla con con la cara externa del pie izquierdo pica hacia adentro hace como una diagonal y saca un zurdazo yo me digo muy Osorio estos pobres rinden tanto en su equipo como andan bien tienen continuidad intensidad este aparecen se asocian pero vienen en la selección y son una lágrima hay una presión distinta obviamente pero pero pucha la verdad uno espera que que uno la verdad uno espera que que Dávila con Osorio queden en en esas posiciones con balón dominado para para intentar mostrar algo similar yo sé que el rendimiento de ellos no ha sido el el esperado en la selección y entiendo las críticas de la gente pero también en muchas ocasiones ellos son parte de un esquema en donde tienen que estar constantemente ayudando al lateral más que pensando en en la labor ofensiva yo espero de verdad por por el bien de Amos porque son buenos futbolistas que que de los cuales esperamos mucho la selección que ojalá tengan un par de situaciones similares como para por último poder juzgarlos de con con la misma vara por así decirlo porque si se pierde si se pierden los goles que hacen en 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 sus equipos ya podemos podemos criticarlos pero de repente siento que Osorio la pelota pasa por él pero nunca con espacio o sea siempre que recibe el balón el equipo rival ya está replegado entonces pedir una diagonal hacia adentro entre seis jugadores es un poco más difícil y Dávila no sé si ha tenido manos a manos como lo suele tener en su equipo entonces los juzgamos por situaciones de partidos súper diferentes más allá de que no los estoy justificando yo entiendo que su rendimiento por la selección es más bajo pero pero juegan de manera en sus equipos sus equipos juegan de una manera diferente a como juega la selección si yo yo no perdería la la paciencia personalmente esto personal con con Darío Osorio siento que que claro ese exitismo ese deseo imperioso que tiene el hincha de que la selección por supuesto vaya sumando y se anime con una clasificación al mundial y también creo que gran parte de ese porcentaje de que su rendimiento mejore está por supuesto ahí supeditado a lo que te diga Ricardo Gareca al esquema y al planteamiento que presenta en la cancha para qué decir lo que pasó con Bolivia que prácticamente era un interior y que tenía una misión bastante distante a lo que tiene en Dinamarca el jugador Darío Osorio siento que por ahí va también la mano si es que hay algún golpe de timón por parte del Tigre para poder potenciar el rendimiento individual de Darío Osorio y que eso por supuesto también tenga su efecto inmediato en el colectivo Bueno queríamos compartir con ustedes este contenido que tiene que ver con el presente de nuestros compatriotas en los distintos puntos del mundo y que evidentemente nos conecta con lo que va a ser la convocatoria mañana en una conferencia de prensa que está citada a las 13.30 horas donde Gareca dará a conocer esta nueva convocatoria para una doble fecha FIFA donde estoy preocupado preocupado por lo que Chile ha mostrado que ha sido poco y nada y porque enfrente vas a tener a dos a dos rivales pesados Brasil digan lo que digan que viene mal que a Dorival no le salen las cosas que no lo escuchan que falta Neymar y bla 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 es Brasil y Colombia me parece que es una de las mejores selecciones sudamericanas por lo tanto el desafío en estos dos compromisos es tratar de mejorar y ver y ver qué se hace porque si nos va mal derechamente yo muchachos empiezo a mirar al próximo mundial y me olvido del 2026 veremos qué pasa mañana si flaco dale para cerrar rapidito dale respecto a la selección brasilera en duda en duda Estebao este chico de Palmeiras que está lesionado y que había estado en la última nómina están aguardando a ver si se recupera para ver si es que es seleccionado de los que jugaron ayer por Botafogo hay unos que están en la prelista de Dorival que son el portero grandote el lateral izquierdo Alex Teles Luis Enrique el extremo derecho que terminó siendo internado por una descompensación nada grave me parece que ya está ya está bien el extremo derecho rapidísimo ex Betis y de hoy de hoy de Flamengo está reservado Fabricio Bruno el central por derecha está reservado Alexandro lateral izquierdo y está reservado Leo Ortiz que va a estar jugando como volante defensivo además de Gerson Santos que ya había sido nominado bueno son las siete de la mañana con treinta y un minutos siete con treinta y uno casi con treinta y dos esto es Metropolis AM lo hacemos aquí en Radio La Clave el primero de los tres diarios que te proponemos abriendo el tren programático en nuestra en nuestra emisora y en todas nuestras plataformas hacemos el corte y a la vuelta hablamos de lo que ocurrió el día de ayer en estos tres partidos que ofrecieron realidades distintas y particularmente el logro primero la victoria de la católica que gana bien con paciencia con tranquilidad porque arrancó perdiendo ante un copiapoque cada vez está más complicado además de complicado de perder tiene mala suerte tiene mala pata te lesionan jugadores te expulsan se les suelta la cadena no les salen las cosas pero San Pedri alcanzó a Rodrigo Hernán Barrera y hay el día de hoy dos goleadores históricos donde probablemente de aquí al final del campeonato San Pedri supere los números de Barrera y se convierta en histórico el corte y seguimos escuchando Metrópolis volvemos luego de una pausa 92.9 la clave Metrópolis